Mientras la Corte Suprema de Justicia escuchó argumentos acerca de la ley de salud conocida como Obamacare, Joe Biden y Kamala Harris, dupla electa, según proyecciones a la presidencia y vicepresidencia, se pronunciaron al respecto desde el Teatro Queen en Wilmington, Delaware, donde su equipo de trabajo adelanta el proceso de transición. Dejemos absolutamente claro lo que está en juego. Las consecuencias del argumento de la administración Trump no son académicas ni un abstracto para muchos estadounidenses. Es más bien una cuestión de vida o muerte en el sentido literal. Este argumento determinará si la cobertura de atención médica que más de 20 millones de estadounidenses adquieren, en virtud de la ley de atención asequible, se eliminará en medio de la peor pandemia de la nación. Durante la mañana del martes, Biden habló telefónicamente con seis líderes de naciones aliadas, entre ellos Alemania, Francia e Inglaterra. Entretanto, la campaña evalúa su estrategia legal frente a las demandas de la campaña republicana, que denuncia posibles irregularidades. No veo la necesidad de una medida legal. Francamente, creo que el recurso legal es, y ustedes han visto cómo se desarrollan en las acciones que está tomando él, y hasta ahora no hay pruebas presentadas por el presidente o el secretario de Estado Pompeo. A pesar de la negativa del presidente Donald Trump a reconocer la victoria de Biden y Harris, las propuestas y compromisos que han anunciado han generado reacciones, como lo es la de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. El presidente electo de Estados Unidos ha hecho algunas promesas extremadamente alentadoras, incluida su promesa de revitalizar el compromiso de Estados Unidos de promover los derechos humanos y la democracia en todo el mundo. Celia Mendoza, Voz de América.